Me gustó y el puntaje es un 7 también, coinciden con Nacha, 7 y 7 hasta acá 14. Vamos a ver qué dice nuestro bombón asesino Oscar Mediavilla. Agustín Guismal, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué voy a decirles? Estoy un poquito confundido en realidad. Habla sin filtro. Me generó un poco de confusión esto. Habla sin filtro esta última semana. Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Después de mí que hables sin filtro. No, 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 yo te voy a decir algo que me parece interesante. Vos tenés una cosa a favor que no todos tienen, que es la empatía y ese cariño que te tiene la gente. Y eso es lo que te mantiene vivo. Precisamente cuando estás acá porque cantés bien, porque eso no sucede. Lo que sí pasa es que yo recién estaba por entrar y toda la gente me decía, por favor, sea bueno con cachete, y estaba en la puerta. ¿Los de la puerta? Claro, entonces, por ahí le garpa a él a los de la puerta. No, no garpamos nada. Pero no, no, fuera de broma debe pasar eso, porque todo el mundo me escribe también y me dice lo mismo. Eso, algunos, eso no se compra, eso no se estudia. Bueno, pero a veces Dios es equitativo, por ahí te da eso y no te deja afinarte, quiero decir. Exacto. Entonces se generan algunas complicaciones, pero no te complican la carrera ni la vida. Este es un concurso de canto y ahí vamos, tenemos que hablar de cómo cantaste. Bueno, hoy cantaste mal, cantaste desafinado. Cantaste desafinado y esta es una canción para cantarla bien firme, porque es un ritmo increíblemente bello, es decir, hace mover el cuerpo y vos venías medio así como derretido, navegando arriba de las notas y no podías poner la firmeza que tenías, que debería tener la canción. Puede ser. Estamos en una época, en un tiempo que ya termina, nos vamos en un ratito, ¿viste? Quizá hoy, ya, olvídame. No, a vos la gente te quiere, seguramente vas a pelearla y la gente te va a apoyar. Pero si se olvidó, no te va a dar perdido. Pero bueno, pero nosotros estamos acá para juzgar lo que vos haces y lo hacemos con todo cariño y respeto, porque la gente después empieza a locurar cosas que alguien nos manda a un libro, donde decimos quién debe ganar, quién no, que hay cosas secretas y qué sé yo. Oscar, en este momento hasta Ángel y a mí nos paran en la calle y nos dicen que gane tal, que gane tal y nosotros no tenemos la decisión. No, pero a mí, por ejemplo, la gente me escribe que todas las locuraciones de que hay como manos negras, gente que nos manda mensajes que tenemos que hacer ganar a uno, perder al otro, cuando en realidad no hay nada previsto en todo eso y nadie, ninguno de los cuatro curados, tiene la menor idea de quién va a ganar, ni cómo va a ganar, ni quién va a ser. Y eso solamente va a ocurrir esta semana. Exacto, y va a ser en vivo, todas las noches en vivo y vos de la casa vas a la equidad. Y decir, prendete al 13 para la promo también, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Prendete al 13. Prendete al 13. Señalando a cámara una más. Prendete al 13. Me encanta, me encanta. Va a cerrar la promo, seguro lo ponen mañana. Bueno, así que ya está, yo voto y listo. Mi voto es secreto, no esperen mucho de mí, pero de todas maneras voy a ser bastante condescendiente, pero no esperen mucho. No esperen mucho de mí, buenísimo. Vamos a saber el doble voto secreto de Oscar Mediavilla de las dos.